Ay, 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 hay un proceso que Dios le está permitiendo en tu vida y para que aprenda, aleluya, para que aprenda, la mano es el nombre del Señor, Dios permite, ¿sabe qué pasó con Ana? Aleluya, esta mujer estaba muy tranquila en su casa y ya como que se estaba conformando, aleluya, y está conformándose, ella no sabía que en ella había esencia, que en ella había ministerio, ella no más estaba preocupada en mirar ministerio de otros, hay gente que no más quiere mirarlo de otros, y ellos quieren poderosos ministerios, esto no es que tú vengas a mirar a nadie, es que tú te metes en la presencia para que un día te agarre yo por la guerra y te diga, llegó tu turno ahora, ahora llegó tu turno, ahora es. Y Ana, lo que estaba allí llorando, gente que era más bien llorando, llorones, demasiado llorones, estaba ahí hermano llorando, cada vez que el cana llegaba ahí llorando y lamentándose, pero Dios va a permitir que muchas peninas se levanten con mucho ministerio, para que vuelvan al secreto de orar, para que vuelvan al secreto de clamarle a Dios, Dios va a permitir penina en la vida de muchos, aleluya, dice que penina la ingritaba día tras día, dice que penina cada vez que iba en sacrificio le ingritaba, le hablaba, le hablaba, pero algo que me llama la atención, aleluya, y es que penina tuvo hijo, pero el problema es que usted busca la Biblia, y estos muchachos no se mencionan por parte, pero Ana no estaba exhibida, a Ana nadie la estaba mirando en el sacrificio, a Ana nadie la estaba mirando en los saltar, alguien puede adorar a Dios, a Ana nadie la estaba mirando, pero un día Jehová, la puso de turno, va, 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 alguien puede adorar, alguien puede adorar, va a llegar tu hora, 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 va a llegar Maríbalzo que va, va a llegar tu hora, va a llegar, ¡Gloria a Dios! ¿Y sabes qué? Había en Ana, que Ana no podía dar hijos, porque Dios espera en tu que conden personas para que el diablo no lo mate, ¿Cuántos de ustedes tuvieron persecuciones de muerte? A un borrachón en la calle, sin fe, sin esperanza, y Jehová lo guardó, porque ustedes eran militerios ocultos, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire, yo le estoy revelando algo muy profundo, ¡Era un militerio oculto! Y el diablo pensaba, mira como tengo el borrachón ahí, ya estaba, ese viene para acá, ese era de lo mío, de lo mío, ¡Mira cómo está la mujer en la brujería, ese era de la mía, de la mía! Y Jehová tranquilo ahí, porque Jehová no es como muchos cristianos, que de que tienen un sueñito se lo dicen a 70 cristianos, ¡Alábalo! ¡Alábalo, alábalo! ¡Gloria a Dios! Se hacen un sueño y hasta lo anotan para que no se olvide. Y Jehová es experto en hacer que se olviden los sueños a mucha gente para que no lo cuente. Y solamente se acuerdan del sueño de aquí a tres o cuatro años y dicen, ¡Wow! Pero yo como que me vi aquí hace mucho tiempo, yo me vi con ese carro, yo me vi con esto hace mucho, es que Dios te borró la mente para que no lo hable, porque hablamos de más. ¡Gloria a Dios! ¡Su plan y su proyecto no lo hable! ¡Su plan y su proyecto no lo hable! Yo le dije que se van a ir embarazados de una palabra profética. Y aquí estaba esta mujer, gimiendo, y Jehová estaba con ella. Y esto provocó, no sé qué tiempo tenía Ana que no se congregaba, porque ella iba al templo. Pero esto provocó que ella fuera al templo. ¡Gloria a Dios! Y cuando llegó allí, recibió las promesas. Elí le dio una palabra, hágase como, porque en el altar se transmiten palabras de bendición. ¡Amén! El altar es el lugar de embarazo. Por eso cuando usted esté aquí, reciba a los buenos y los malos deséchelos. Embarácese solo de los buenos. Lo malo, échalos para allá. Dígase, va afuera, afuera, afuera. Dígase, va afuera, afuera, afuera. Reciba lo bueno de Dios en su vida. Reciba lo precioso de Dios. Que tantas cosas buenas que Dios me da, nada más me llevo la mala. Y Ana quedó ahí. Dice que el cara subió, se acercó a ella, y ya usted sabe. ¿Quién nació allí? Samuel. El último juez de Israel. Gloria a Dios. O sea, es el don de profeta. ¡Wow! Porque ahí estaba ese ministerio oculto. Si Ana lo tiene antes, o no tuviera usted, tuviera competencia con Penina. Usted no ha visto los altares hoy en día que se han constituido de competencia. Usted hace un congreso, y ese congreso tiene que ser hombres muy de Dios para que no entren en pleito ahí. A ver quién desata más código, quién desata más rema, y quién desata qué sé yo qué. Esto no vale en el reino. Aquí lo que hay es que predicar a Jesucristo. Aquí lo que hay es que traer una palabra de vida, de liberación, de paz, de alegría, gloria a Dios. Aleluya. Por eso era que en Saúl, aleluya, aquí dejó, venía más dentro del vientre, porque era todo ministerio de gloria. Alabados en nombre del Señor, hay que dejar la caladera de Greña, hay que dejar la exhibición en los altares, aquel que hay que exhibir, se llama a Cristo, al Cristo de la gloria. Gloria a Dios.